Los psicópatas como Ted Bundy consideran que carecer de sentimientos de culpa y arrepentimiento es una especie de superpoder, lo que preocupa a la gente normal, a ellos no les importa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.